¿Qué pasa con la señora Rosalía Campo? Nos va a contar acerca de esta firmatón. Buenas tardes, señora Rosalía. Buenas tardes, mi nombre es Rosalía Campo, soy la representante legal del Paseo del Río. Sí, hoy estamos haciendo una firmatón con el fin de recoger las firmas que necesitamos para que el Ministerio de Cultura nos nombre Patrimonio Cultural de la Gastronomía Ancestral. Ya mi mamá es nombrada Patrimonio Cultural de la Gastronomía Ancestral por el gobierno de... cuando el doctor Serpa Uribe era gobernador. Entonces, nosotros ahora queremos que todo el Paseo del Río sea nombrado Patrimonio Cultural. Usted nos comentaba también que el cierre se debía a otro punto. ¿Cuál es ese otro punto que se debe? Bueno, el cierre de los locales hoy, que es la economía que nosotros nos sostiene, es porque ustedes saben que van a ser el malecón del río, del río. Entonces, en ese malecón nosotros vamos a ser reubicadas en un edificio de tres pisos, pero nosotros esta reubicación no la queremos. Nosotros queremos que nos dejen aquí mismo, que nos modernicen el Paseo del Río y que para que la gente siga disfrutando de la orilla del río, para que la gente siga disfrutando de todas las manifestaciones que nos brinda el río. Entonces, eso es lo que nosotros hoy queremos. Que la gente de Barranca de Hermejas se concientice mejor con nosotros y nos apoyen y nos den la firma para que nosotros seamos declarados Patrimonio Cultural y el gobierno en sí no nos pueda quitar de aquí. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes en esta mañana? Bueno, primero le hago un gobierno al distrito de Barranca de Hermejas que en el gobierno del doctor Alhaz, que por favor se ponga la mano en el corazón y que mire que nosotros, esta es la economía de nosotros, nosotros tenemos más de 50 años aquí, antes éramos los kioscos de tablita, ahora es el Paseo del Río, entonces que no nos quiten, que por favor no nos quiten de aquí, que nos arreglen, que nos modernicen, que si nos toca corrernos porque él necesita hacer allá lo del malecón, que lo haga, que lo haga, que nos corran, pero que nos dejen aquí mismo, donde la gente siga disfrutando la brisa del río, que la gente siga disfrutando, porque la gente que viene a Barranca, el turista que viene a Barranca y el barranqueño, viene aquí al Paseo del Río por el río, esa es la verdad, vienen al Paseo del Río por el río. Bueno compañeros en estudio, esta es la información que se registra hasta ahora desde el Paseo del Río, con la cámara de Libardo Quiceno, un informe de Kelly Blanco para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.